Los nicaragüenses en Costa Rica mantienen su vínculo con Nicaragua a pesar del tiempo que lleven viviendo en el vecino país. A los migrantes les interesa lo que pasa en su lugar de origen y mantienen constante comunicación con sus seres queridos. Katherine Estrada Tellez conversó con varios de ellos a propósito de la presentación de un estudio sobre los migrantes nicaragüenses en Costa Rica realizado por el investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco y auspiciado por Confidencial. Veamos lo que dicen los migrantes nicas. Para los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, las redes sociales son la herramienta más práctica para mantener la cercanía con sus familiares en Nicaragua y para informarse sobre la situación de su país de origen. Mi familia vive en Esteliz y bueno, nosotros nos comunicamos generalmente por Whatsapp, que es como el medio más rápido, ¿verdad? Y Facebook. Utilizamos redes sociales, pero generalmente estamos llamándonos como todos los días por vía Whatsapp. Mantenemos una comunicación como fluida, principalmente con mi mamá, mis tías, mis primos. Tengo mis hijos, mis hermanos, toda mi familia casi está allá, por medio de teléfono, por Whatsapp más que todo. ¿Cada cuánto lo hacen? Sí, casi diario. Imagínense, son mis hijos. Nos comunicamos vía Whatsapp, básicamente, porque no se puede con más nada, ni correos, y lo menos posible. Y hablar con ellos lo menos que se tiene que ver con temas sociopolíticos, por el tema de ellos allá. Con ellos me comunico a través de videollamadas, en realidad, por Whatsapp. Cada cuánto, una vez a la semana. Creo que hace unos 10 años hubiera sido muchísimo más difícil mantener la comunicación constante porque uno no tenía las herramientas que tenemos ahora, ¿verdad? Creo que los celulares y el internet y las cámaras han hecho que uno se pueda comunicar más fácilmente, más frecuentemente con tu familia. Tengo hermanos que están en este link, hijos, como dos o tres veces a la semana lo hacemos. A veces, cuando estamos muy activos con los datos, a través de Whatsapp, porque a veces uno tiene y ellos no tienen. A veces hay que buscar la manera de cómo enviarles algo de acá para allá para que activen los datos y la comunicación sea efectiva. Whatsapp en su mayoría, llamadas normales y algunas redes sociales como Facebook. Whatsapp es la plataforma que más utilizan los NICAS como medio de comunicación. El estudio Los Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica, Vulnerabilidad e Implicación de su Integración, realizado por el investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco y auspiciado por Confidencial, indica que casi el 50% de los entrevistados lo hace a través de este medio. El restante, a través de llamada directa o Facebook. Hasta cierto punto es uno de los medios más seguros porque por Facebook muchas veces perdemos las cuentas y hay información que es muy sensible y sabemos de que uno en Costa Rica y la situación que estamos viviendo como personas refugiadas en este país, pues no podemos manejar esta información por redes de fácil acceso para otras personas. Entonces lo más prudente es como Whatsapp. Los nicaragüenses, inclusive quienes tienen más de un año viviendo en Costa Rica, siempre se mantienen al tanto de lo que pasa en Nicaragua. Precisamente porque ellos viven allá, mi familia, estoy pendiente de lo que está sucediendo, entonces generalmente estoy viendo como noticia en Facebook, en Instagram, también algunos canales de YouTube, principalmente porque no tengo como mucho tiempo para estar viendo televisión, entonces a través de mi teléfono puedo como perfectamente buscar cualquier noticia. Sí me interesa porque sí quiero saber cómo está mi país, cómo sigue la parte económica para las personas que dejamos nosotros allá, qué es lo que están viviendo ellos allá, entonces sí nos interesa y siempre estamos pendientes de las noticias. Lo que está pasando en nuestro país Nicaragua no solo afecta a los nicaragüenses en Nicaragua, sino a nivel internacional a donde hemos ido a parar todos los nicaragüenses, entonces tenemos que estar muy atentos de las noticias, tanto locales, nacionales e internacionales. Cada día estoy ahí al pendiente de las noticias de lo que está pasando en Nicaragua y también agarrando esas noticias para condenar esas acciones de parte del gobierno. El estudio de diálogo interamericano y confidencial muestra que casi el 23% de los migrantes se informan a través de sus familiares en Nicaragua, el 23% a través de Facebook, el 14% por medios de comunicación costarricense, un 13% por medios nicaragüenses y los demás por WhatsApp. La encuesta se realizó para identificar las causas de la migración de los nicaragüenses, su incorporación e integración en Costa Rica y sus perspectivas sobre el futuro de los nicas que llegaron antes y después de 2018. El informe concluyó que la población migrante nica es vulnerable, sobre todo la que arribó hace cuatro años. También apunta a la necesidad de una inclusión verdadera en Costa Rica y destaca que, más allá del envío de remesas, los nicas están interesados en mantener su vínculo con su patria. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.